Es el mismo, vacunar evita enfermedades, así que es tan importante como también conocer un poco la historia. Así que vos nos vas a introducir cómo es ahora, porque yo siempre creí que eso, que agarraban el virus de la enfermedad y me ponían para crear anticuerpos. Exacto, es así, así fue el comienzo de todas las vacunas cuando se empezaron a fabricar, a descubrir cómo vacunar, cómo inmunizar en realidad. Era así, hoy por hoy con la ingeniería genética y con los trabajos en laboratorio se utilizan partes de los virus o de las bacterias para poder desarrollar una vacuna, o sea, inyectar en el cuerpo parte de ese virus o de esa bacteria que ya no está vivo, como era antes, y que genere en nosotros un sistema de anticuerpos de defensa. Y lo último en vacunación son vacunas que se fabrican genéticamente a través del ADN o del ARN de estos virus o de estas bacterias y que todavía son muchos más seguras y donde casi no existe ningún efecto adverso. Los únicos efectos adversos serían el dolor del pinchazo, boito de inflamación. Pero sí nos aseguramos que el paciente no se va a enfermar porque no estamos inyectando nada, simplemente estamos inyectando una partícula que va a provocar que mi sistema genere las defensas. Pero hablando de no enfermar, si a mí antes de quedar embarazada me pidieron los estudios de si tuve varicela, si tuve sarampito, eso es importante haberlo tenido porque ya había combatido la enfermedad. ¿Ahora qué va a pasar? ¿No van a crear la enfermedad? No, el tema es el siguiente. Todas las embarazadas se siguen pidiendo todos los anticuerpos de enfermedades transmistibles y que sean graves para el embarazo, para el bebé. Pero si ya estás vacunado, tenés defensa, vos ya estás segura de que no te vas a enfermar. Entonces, aquellas mamás o aquellas futuras mamás que quieren embarazarse con un embarazo realmente controlado, querido y buscado, se pueden hacer con un ginecólogo, con el obstetra, ya un test y vacunarse antes de embarazarse con lo que le falta. Eso es fundamental. Si es que no se vacunó. Si es que no se vacunó o estuvo enferma. Por eso es muy importante el rol acá de la mamá, o sea, de la abuela de ese futuro bebé, de que se acuerde qué enfermedad estuvo esa mamá. Eso es importante porque es la manera de disminuir que los niños nazcan enfermos o con alguna patología que pueda aparecer por la enfermedad. Y a su vez, como hablábamos, de disminuir la tasa de morbi-mortalidad de la infancia. O sea, en el mundo bajó la tasa de morbi-mortalidad en los niños porque se vacuna. Y hablamos de niños, ¿no? Pero de, como decía mi mamá, niños de 0 a 99 años se tienen que vacunar. Exactamente. El calendario nacional de vacunación, que es obligatorio para la República Argentina, marca, digamos, desde el nacimiento hasta los 16, pero después de hacer la salvedad, de los 16 en adelante, cada 10 años nos tenemos que vacunar. Todos. ¿De qué? Yo, vos y todos los que trabajan acá, contra difteria y tétanos. De hecho, en un país vecino, no quiero decir para no generar ningún conflicto, ha tenido brotes de difteria por no vacunar. Nosotros cada 10 años nos debemos vacunar con la doble adultos, que es gratuita y obligatorio. Y está en todos los centros de vacunación, hospitales, todos los lugares. ¿La difteria? La difteria es una enfermedad, digamos, producida por una bacteria, que genera una, como si fuera una angina, pero que es mortal. Ah, peor que la neumonía. Sí, es, digamos, depende, uno a veces, hoy por hoy, con los antibióticos, no se muere en todo el mundo de neumonía, todo lo contrario, era un miedo que había antes. Pero la difteria es peligrosa, igual que el tétanos. ¿Sí? Entonces, cada 10 años nos podemos vacunar, ¿por qué nos vamos a enfermar? Sí, aparte el tétano, el tétano es eso también, cada 10 años. Nos tenemos que ir dando como un refuerzo. Duele, que para qué les cuento, pero vale la pena. No, no, vale la pena, y el dolor no es tanto, no es tanto. No es tanto. Le duele más a los chicos que a nosotros. No, yo me vacuné de grande por los embarazos que nos obligan a tener estas vacunas, y me acuerdo que el tétano fue terrible y tuve que hacer el refuerzo al año siguiente para quedar 10 años inmunizados. Exactamente, es así, y así no se vacunan todas las embarazadas, cada vez que se embarazan, si se tiene un refuerzo de 10 años, ¿no es cierto? Eso lo hablan con el obstetra. Pero bueno, es obligatorio, pero es porque es bueno, porque es necesario, y porque es importante que todos los chicos estén vacunados, porque se protegen ellos y protegen a aquellos que todavía no han sido vacunados. Entre ellos está esta vacuna nueva, que es la triple bacteriana celular, que es obligatoria a los 11 años de vida, en el personal de salud, en los docentes, en todos aquellos que trabajan con niños, para proteger contra bifteria, tétanos, y pertussis, que es la tos convulsa. ¿Por qué? Porque la tos convulsa en los menores de dos meses, que todavía no se han vacunado, es peligrosa, es mortal. Entonces, como el hombre, el ser humano, es el reservorio de la bacteria, vacunándonos, protegemos a los recién nacidos, a los chiquititos. Y también es obligatoria en las mujeres después de la semana 20 de gestación, junto con la vacuna antigripal, para proteger a estos bebitos.